Y así concluye esta transmisión del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. 8 o 11 minutos. Habráse visto semejante descaro. Es querer cambiar la historia y alar el peso de una cadena nacional para aplastar una verdad. Ministro, usted no tiene tiempo para saber lo que ocurrió en la Universidad Central de Venezuela. Usted ni siquiera ha visto estos videos para ya emitir una opinión. La escena era muy clara. Demostrar que la violencia está en manos de los estudiantes. Si no vea usted la publicidad que está a cada momento repitiendo el canal de Venezolana de Televisión. ¿Dónde quieren colocar la violencia? En los estudiantes. No, ministro, está equivocado. Los estudiantes estaban pacíficamente y los quisieron emboscar en la universidad. Los quisieron emboscar en la universidad. Y fueron los mismos estudiantes que por sus argumentos pacíficos buscaron la salida y evitaron la violencia. Fueron los profesores de la universidad. Fueron los bomberos de la universidad. Fueron toda la comunidad universitaria que no va a dejarse arregatar la universidad. Como tampoco los demócratas nos vamos a dejar quitar la democracia. Usted podrá querer aplastarnos con sus cadenas. Pero nosotros tenemos la verdad. Nosotros no somos los que queremos la violencia. Usted dice una cosa y hacen otra cosa. La violencia, no hemos hablado de violencia. El último que habló de violencia aquí fue el domingo que habló de encapuchado. Aquí no. Aquí los estudiantes fueron ayer confiando en ustedes y hablaron de paz. Y hablaron de democracia. Y fueron tranquilos esa muchachada hoy. Y se retiró tranquila esa muchachada. Y ahí estaba la emboscada en la central. ¿Para qué? Para que los policías entraran. Allanaran la universidad porque a las autoridades les temblaba el pulso. Pues no. No le tembló el pulso a ninguna de las autoridades. Y no se violó la universidad. Y perdóname, ministro, no es la universidad central. ¿Usted sabe lo que ha pasado en Barquisimeto? ¿Por qué no habla de Barquisimeto? ¿Por qué no habla del Táchira? ¿Por qué no habla de Mérida? ¿Por qué no habla de Carabobo? No, ministro. Está equivocado. Aquí no pisamos peine. Miguel Ángel. Yo quiero, además, en un momento tan grave para el país, dejar claro que yo no trabajo para el ministro Pedro Carreño. Yo no le escribo los libretos a Pedro Carreño. Ahora, muchísimo menos soy adivino. Lo que pasa es que con mínimo sentido común, de ciudadano, sabía muy bien, y por eso fue el primer comentario que hice cuando llegué aquí, que esa iba a ser la historia que le iba a echar en cadena nacional. No sabía ser en cadena o en una rueda de prensa desde su despacho el ministro Carreño. Claro, la gente tendrá elementos de juicio para creer o no creer en la visión que llama Carreño la más grande reflexión del gobierno, como se lo acaban de escuchar. Si Vladimiro Montesinos estuviera muerto, créanle. Si hubiese un sistema de espionaje a través de DirecTV, créanle al ministro. Si realmente a Antonín y Wilson le metieron en una nube sobre el aeropuerto de Bio Bio en Bolivia, el maletín con los 800 mil dólares, créanle al ministro. Si los transportistas son muertos por un plan desestabilizador para parar la reforma, créanle al ministro. Pero el ministro dijo algo, que desnuda realmente el orden, la jerarquía de los valores que privilegia el gobierno. Hay un estado de arrollamiento de los derechos humanos, de ciudadanos indefensos, y él le da prioridad a la fiesta. ¿Dónde está la fiesta? En la caravanota roja. Por cierto, caravanita roja en el estado carabobo. Allí tiene la gente suficientes elementos de juicio para saber quién dice la verdad y quién no la dice. De pronto aquí ustedes hablaron con la proyección de ese video. O de repente, Miguel Ángel, esto, mira Miguel Ángel, esto del domingo, o fue el domingo, o fue el sábado, o no existió. No lo vamos a permitir, hijitos de papá, ricachoncitos de cuna de oro, que vengan aquí a nebrestarnos las calles de Caracas. Para eso está el gobierno revolucionario, para asegurar al pueblo. Ahora Carreño, mano firme. Mano firme. Bernal, mano firme. ¿Cómo vamos a permitir nosotros que vengan los hijos de papá y mamá, de los ricachones de la burguesía, a quemarnos la avenida Bolívar, a quemarnos el panteón nacional, a quemarnos el centro de Caracas? Así, de gratis. Yo veía las imágenes y dije, no, este gobierno no puede ser tan débil. En ningún país del mundo eso va a ocurrir. En ningún país del mundo. Agrediendo a la policía. Y ahí están, sabemos quiénes son, porque están los rostros. Ni siquiera se tapan, como algunos, creo que Elías Agua se encapuchaba. Y Escarra también, y Juan Barreto, se eran todos en el encapuchado. Ahora estos muchachitos, hijos de papá, vienen con toda su desfachatez a remeter contra cuerpos policiales, contra seres humanos, contra avenidas, contra bienes públicos, con su cara abierta al mundo. ¿Qué es eso, Carreño? ¿Qué es eso? ¿Qué debilidad es esa, Jorge Rodríguez? ¿Qué es eso, Freddy Bernal? ¿Qué es eso, Juan Barreto? ¿Vamos a permitirlo otra vez? Esta fotografía lo dice todo. ¿Quién acorrala a quién? ¿Quién tiene la pistola? ¿Quién tiene la pistola? ¿Quién tiene la franela? Con el casco y con adelante, no. ¿Quién acorrala a quién? ¿Quién puede pasearse con tremenda pistola, entrar y salir tranquilo y dar vuelta a la universidad? ¿A dónde fueron los motorizados a sacar a quién? Breve pausa y seguimos.